Llegó la hora de los deportes y Luis nos tiene toda la actividad, incluyendo nuestro habitual vistazo al National Western Stock Show. Hoy nos muestra qué opciones de entretenimiento tienen los niños en este gran evento. Luis. Buenas noches, hoy arrancaron las competencias ecuestres, pero el tema principal de nuestro reporte del día de hoy se trata de las atracciones principales para la juventud, para los niños. Esto y mucho más después de nuestro segmento deportivo. Los Panthers de Charlotte Carolina del Norte contrataron a Ron Rivera, se convierte en el segundo director técnico de las ligas nacionales de fútbol americano. Dan Flores de los Raiders fue el primero. Y eso es lo que está pasando en el mundo del deporte. Ahora nos vamos a nuestro reporte especial del National Western Stock Show. El National Western Stock Show no es todo rodeo y competencias, también es diversión para la juventud. En esta ocasión me encuentro con Luis Alcázar de Great American Pony Rides. Es un centro infantil, no solamente para los niños, sino para los adultos también, donde los papás tienen la oportunidad de traer a sus hijos antes de venir al rodeo. El objetivo es que los niños tengan la oportunidad de conocer acerca de todas las diferentes variedades de animales que tenemos aquí. Y aparte tienen la oportunidad de subirse, montar a los caballitos, la oportunidad de convivir con los animales, acariciarlos, darles un poco de cariño, puesto que durante el año no tienen esa oportunidad. Puesto que tienen que ir a la escuela y puesto que viven en la ciudad, pues no hay esa oportunidad de convivir con los animales, ¿no? ¿Cuáles son los horarios? Viernes y sábado de 9 a 9, y entre semana de 9 y media a 7 y media de la noche. El perincio se encuentra en el segundo piso, pero en el tercer piso se encuentra el pony ride, conejos, una variedad de gallinas y pollitos, etc. Por favor, les invito a que vengan, traigan a sus hijos. Esto es una oportunidad para que los niños se eduquen, porque no solo se trata de una competencia, se trata de venir a disfrutar, a convivir, y sobre todo aprender de lo maravilloso que es convivir con los animales, la gente y lo que este pabellón ofrece. Es una experiencia inolvidable. El pabellón infantil, lo mejor del National Western Stock Show. Nuestro agradecimiento a Richie Moon Hats y El Forastero, nuestros patrocinadores de los segmentos especiales del National Western Stock Show. Visite las dos tiendas del Forastero. Está localizado en la 44 y Federal y en la 4 y Havana. Para más información, 303-455-8450. Gracias a la familia Luna. Desde el Centro Ecuestre, reportó Luis Canela. Luisa, regreso contigo. La verdad que Luis se ve muy guapo de vaquero. Ya regresamos con más noticias para usted.